mapas para la vida virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano como bien decimos nos ayuda a nuestro desarrollo cotidiano este mapa para la vida que lleva adelante la licenciada en psicología virginia gawel además directora del centro transpersonal de buenos aires buen día virginia buen día rosita no podrá con nosotros la falta de sol la pandemia ni nada acá estamos diciendo buen día para todos los escuchantes así es efectivamente como como te trata el día bien bien lo digamos me he tratado de entrenar no siempre puedo cuando los días se muestran hostiles en algún sentido a veces las noticias lo que pasa en el entorno en me parece muy importante entrenarse en mirar lo que agradecer lo que hay para ponderar no entonces casi siempre hay algo para agradecer otras veces lo que hay es para para ayudar para para otra cosa que no es la gratitud en primer lugar pero mientras tanto no tiene algo para agradecer si focaliza en eso se vuelve más liviano el día la vida así que cultivar la gratitud es es algo muy muy importante muy importante otro día podemos hablar de eso también claro que sí a propósito de cultivar la gratitud yo quiero ser muy agradecida por 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 la tarea desarrollada por vos durante estos largos 11 años desde que comenzó en tren de noticias tu tarea como decirlo tan impecable tan prolija tan tan simple tan sencilla que has logrado atrapar al público que sigue no es cierto cada una de las emisiones del programa y además de las columnas muchas gracias y felicitaciones y felicidades por el cumpleaños 11 años es mucho tiempo yo lo tengo acatado que tiene 11 años de de existencia y cuántas cosas que pasan y vos has sostenido con tu con tu amorosidad y tu trabajo sobre todo lo que tiene que tener un locutor que no siempre se ve en las radios de las ciudades más populosas la impecabilidad en la adicción la cortesía hay tanto estudio detrás que solo el que por ahí puede comparar con lo que no es puede valorar lo que sí es en un mal locutor así que es un honor es más allá de todo lo que te quiero es un honor trabajar con alguien que maneja tan bien hace tan bien su tarea y creo que por ahí el mundo que necesitamos que es el que va a venir y vamos a tener que hacer va a requerir que cada uno de nosotros haga lo mejor posible lo que hace lo que sepa hacer total cada uno y el comunicador es vital hoy en día muchas gracias gracias de nuevo virginia y aquí estamos tenemos todo un tema así es un tema que ha sido propuesto en este caso por odily desde costa rica yo digo que cada uno tiene sus maneras idiomáticamente no y claro entonces ella lo que propone es lo siguiente quisiera que me pudiera ayudar aclarando porque hoy me afectan cosas que ya he trabajado si es una muy buena pregunta a mí me gustó mucho odily que la plantearás por muchas razones la primera es esto que voy a decir ya sobre todo nuestros escuchantes muchos nuestros escuchantes ya saben que es así el universo de las emociones se podría parecer a una selva tiene plantas de todo tipo animales de todo tipo tiene insectos peligrosos y mariposas pero a su vez es como si allí dentro de eso selvático como en el génesis nos hubiera sido dado hacer el jardín del edén a veces se le llama el huerto del edén según la traducción pero sea un jardín o un huerto los dos requieren trabajo o sea que no es como una selva o un bosque que acontece solo y bueno crece lo que crece el mundo emocional requiere que trabajemos sobre él y diría que por lo menos de dos maneras una silvestre es como 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 yo empecé a hacer el jardín de mi casa con pocos conocimientos y bueno sacar de acá a poner allá pero después uno tiene que preguntar a un especialista porque cada planta necesita más o menos riego o ver algún tutorial no cuando se podan los árboles o las rosas cual necesita determinado tipo de suelo de abono porque si no las plantas mejores se mueren y prosperan las que no son buenas o son tóxicas el mundo emocional es así el jardinero es uno nadie puede hacer el trabajo por uno tampoco un psicólogo ni un psiquiatra ni un terapeuta de nada pero el psicólogo el psiquiatra es el especialista el counselor y la universidad nos da las herramientas para hacer eso que es si tuviera que compararlo a además a otras profesiones rosita sería este trabajo que ha hecho dili seguramente con ayudas el que ayuda en eso se parece a un ciruján es una cruza de cirujano con docente porque es un docente de las emociones para con su paciente y es un cirujano y esto significa cuidado quien tiene ese bisturí en la mano cuidado y creo que la pregunta de odilín nos permite incursionar en esto de muchas maneras cuidado es que hay que ser cirujano o sea que todo muy lindo con que alguien sepa hacer no sé tallar madera con el bisturí pero si me agarra un apendicito y yo voy a un cirujano o lo que fuere o sea que uno busca alguien que sepa que esté habilitado para eso porque se pueden hacer destrozos en el psiquismo humano como como alguien que tuviese realmente un bisturí creyera que lo sabe manejar bien los psicólogos a veces recogemos destrozos de otros psicólogos también porque claro hay buenos y malos psicólogos como en todas las áreas no hay una donde uno diga no hay un mal abogado maestro albañil no hay ninguna y en psicología la capacitación es permanente un psicólogo se tiene que capacitar desde que empieza la facultad hasta que deja de atender pacientes por lo menos o hasta que deja este mundo lo mismo un cáncer o un psiquiatra entonces el jardín el huerto hay que trabajarlo la metáfora por ahí más que todos conocemos o la mayoría es la del principito el principito tenía en su pequeño planeta que él ponía una sillita y veía no sé qué cantidad de puestas de sol porque corría la sillita y veía el sol ponerse otra vez tan chiquito era su planeta te acordás él tenía una rosa metida en una campana porque requería de muchos cuidados y también tenía que vigilar que los baobabs que son unos árboles que existen realmente me parece que en áfrica no crecieran porque su planeta era tan pequeño que si el baobab crecía se comía el planeta entonces para eso primero hay que saber discernir uy ahí está creciendo un baobab porque un baobab cuando es chiquitito es igual de chiquitito que una hierba para el té el punto es que como el ombud de nuestras tierras es inmenso dentro nuestro hay males mayores de nuestras emociones que cuando son chiquitos los desmerecemos pero después terminan generando a otros a nosotros mismos muchos dolores y hay cosas que arrancaríamos porque nos parecen hubo acá creció otro yuyo le llamamos en argentina otra hierba una mala hierba y a mí me pasó en mi jardín por ignorante de ver esto que es yuyo o flor y lo dejé hasta ver y eran crisantemos que es por lo menos en argentina una flor carísima en muchos sentidos económicamente es cara porque es difícil de hacerla crecer mi casa está llena de crisantemos porque aprendí a reconocerlo un terapeuta nos ayuda a distinguir déjalo crecer esto regalo a vos por ahora te molesta porque parece no significar nada parece que ocupa espacio pero este rasgo tuyo es muy valioso y a este otro me parece que está creciendo y desbordando la maceta en cualquier momento te rompe la tinaja y te arruina todo el patio eso es trabajar sobre sí podemos hacerlo solos si una parte pero es como diría la gimnasia respecto de la quinesiología la fisiatría alguien que nos haga un buen masaje estamos diseñados para que haya partes del cuerpo que no podemos masajear ni con una pelota o sea una pelota que uno se pase la espalda para cuando duele la espalda no alcanza entonces no sé yo soy hoy en día no soy terapeuta pero soy una paciente tan feliz de tener una buena terapeuta entonces por ahí quería quería ir quienes necesitan un terapeuta la verdad lo mismo que un masajista todos no conozco a nadie que no le duela algo hoy sobre todo con este día tan húmedo todos alguna vez necesitamos un buen masaje alguien que sepa trabajaron los músculos sin lastimarnos y un terapeuta la verdad es que debiera ser como la educación sería la educación emocional nuestra individuo por individuo entonces un terapeuta es algo maravilloso en tiempos de crisis pero cuando vamos además con cierta regularidad nos va conociendo la historia como somos cuáles son nuestros mecanismos de modo que cuando aparece algo crítico en nuestra vida ya no nos ponemos ante un desconocido el otro sabe quién soy yo es como tener tu médico clínico te da algo súbitamente pero bueno ya conoce tus antecedentes a veces los familiares lo que te pasó hace tres años etcétera etcétera entonces hacer terapia es una bendición y lo considero algo que todos debiéramos todos debiéramos así que bueno este es el contexto en donde odile cuando habla de dolores que 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 ha tenido que ya los trabajó porque vuelven porque vuelven esos dolores y ahí entonces este es el contexto donde voy a empezar a procurar responder y ojalá les sirva odile y a quienes están escuchando y escuchen luego esto que quiero plantear en lo seguido no sé si antes querrías decir algo rojo simplemente pensando digamos en esto de que te vuelva a doler lo mismo que vos creías superado tendrá que ver con 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 nuestro tiempo histórico es y con la historia de cada persona y con la madurez o sea madurez es como que estás maduro y podés afrontar cualquier cosa y sin embargo capaz que te duele mucho más que antes es muy interesante lo que planteas porque es una de las respuestas va por ahí muy muy interesante y conste que no lo hemos hablado antes esto ni el tema acá ni entre nosotras voy a empezar por ahí me gustaría empezar por ahí porque la palabra maduro en este caso sería como una fruta no o sea que no es cuestión de tiempo nada más porque si si homologamos la madurez de una fruta el proceso de maduración de una fruta respecto de la maduración emocional de un humano hay personas que pasan de estar verdes a poder irse nada más se están verdes 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 se pudrió o sea se volvió algo rancio ácido y nada más a medida que envejeció y hay personas que siguen verdes toda la vida o sea que creen que han madurado pero no se han quedado en lo superficial en lo trivial en un conjunto de mecanismos de defensa muy egoicos muy auto centrados y eso sería el quedarse verde para siempre en el campo se dice quedó pasmada en la en la higuera de casa por ejemplo hasta hace poquito había los higos de argentina crecen en febrero básicamente hasta hace poquito había higos los últimos quedaron pasmados y pasmado es que queda verde como arrugadito como envejeciéndose sin haber llegado nunca a madurar es algo para siempre verde hasta que se cae de la planta no se pude no madura no crece quedan pequeños y así sí también sucede con muchas personas ahora qué pasa con quien trabaja sobre sí porque vuelve a doler en principio pondría tres razones para derivar en la que vos planteas la primera es que puede ser y a mí me ha tocado alguno podrá y avisen y estoy segura de que sí que como psicóloga empecé muy joven yo tenía 23 años y ya atendía pacientes entonces uno comete errores por más que trate de hacer el mejor trabajo supervise y demás es muy joven y no ha vivido no sería poder ejercer siquiera tanto tan joven esta profesión a lo cual recuerdo que una terapeuta decía a veces veo mis primeros pacientes en la calle y les pediría disculpas entonces bueno a veces el terapeuta comete errores trabaja mal algo que a odile le dolió a virginia le dolió entonces uno cree que está trabajando eso que le duele pero en verdad no está no está habiendo buena praxis del otro lado sólo que uno no sabe yo tampoco sabía y era psicóloga yo pensaba que iba a los mejores porque salían en la revista uno mismo y si publicaban ahí tenían libros me parecía que eran los mejores y me he comido cada fiasco o sea muchas veces he ido a un pésimos terapeutas lo puedo ver a la luz de los tiempos luego de tener buenos terapeutas o sea que tener un mal terapeuta no es difícil ahora ahí hay más apertura en la psicología es más fácil encontrar buenos terapeutas en aquel momento yo me gradué en el 84 entonces bueno de pronto uno empieza a trabajar ahora 2020 o un poco antes y se encuentra con que cierto tema que trabajó con cierto terapeuta duele como si nunca se hubiera trabajado y entonces uno puede ser que se trabajó mal se trabajó poco profundamente se trabajó como un maquillaje psicológico se dice un make up psicológico entonces que es más como un libro de autoayuda entonces yo digo me amo me quiero me encanta ser mujer como decía no me acuerdo quién por la televisión o sea que es una cosa superficial y uno se siente mejor pero es como un placebo psicológico no llega a veces inclusive ni siquiera el otro es terapeuta uno se sugestiona que con cierta vela aprendido de cierta manera con ciertos rituales con ciertas cosas y con ciertas gemas pero es un placebo es un placebo la palabra placebo implica un medicamento que no lo es porque no contiene ningún principio activo pero la persona no lo sabe el médico se lo da en general es en laboratorio en experimentos de laboratorio y el medicamento según bajo qué condiciones se le dé le hace mucho bien sin embargo ahí no hay ningún principio activo y placebo y placebo me viene de yo complazco te plazco a quien complazco al médico en ese caso y a veces también me complazco con el terapeuta entonces me dice vos no uses más ropa negra porque te absorbe el color y absorbes toda la negatividad de tu entorno y desde que no uso más ropa negra me cambió el ánimo me cambió la vida me cambió y compré entonces la cruz negra de roma que se yo que venden por no sé dónde en la radio al medio a la medianoche y desde ahí recuperé el trabajo a mi amor perdido volvieron mis hijos a hablarme y me curé de todas las enfermedades que tenía o sea que también hay negocios pseudo espirituales para curar los dolores entonces un dolor puede volver porque en realidad nunca se había ido quedó ahí abajo cubiertito por alguna cosa y uno de buena voluntad lo hizo esa sería la primera causa rosita la segunda causa me gustaría ubicar allí esto que vos mencionabas que un buen terapeuta y un buen paciente que durante sesión y sesión hay gente que va a terapia como quien toma una ducha y hay gente que va y yo sugiero siempre graben la sesión con su terapeuta la graban la vuelven a escuchar escuchen lo que les dijo escuchen lo que contaron guárdenla en la computadora para escucharlo el año que viene quieren serán ustedes antes tomen nota estudiense porque la verdad es que uno aprende muchísimo de las sesiones de terapia si quiere pero si no hay veces en que es una ducha lo que entra por uno entra por uno y sale por el otro y alguien hace años que hace terapia entonces todo sigue doliendo igual porque no ha habido progreso porque no ha habido aprovechamiento sin embargo no creo que sea el caso de odily sería otro tipo es el terapeuta apropiado con procedimiento apropiado pero el paciente cree que hacer terapia es ir los jueves a las cinco a esa a esa reunión que tiene agendada no el trabajo es entre jueves y jueves ese es el trabajo y llevarle las auto observaciones las prácticas que nos del terapeuta si nos da prácticas llevar las hechas para que avancemos al jueves siguiente porque si no siempre nos sigue pasando lo mismo ese sería el número dos pero vamos al tres que es el de la madurez entonces en el primero no hay terapia alguna el terapeuta no es tal en o no o lo es pero no sabe trabajar en el segundo el terapeuta es bueno pero el paciente no le pone no trabaja el jardín entonces no alcanza con que vaya y tome clases de que esta es la amapola y hay que sembrar la hora para que florezca en primavera hay que sembrar la amapola y sacar las hierbas que crezcan y reconocerla y voy al tercero y te voy a pedir ayuda a luego o si quieres el tercero vamos después de la pausa dale dale de todas maneras acá hay o sea en este caso viene a ser como una consideración de alguien que está en la radio que dice que según bueno lo que ella piensa es que vuelve a doler porque si bien se trabajó no se ha resuelto esto lo dice la primera parte no lo escuché quien lo dice lo dice una escucha un escuchante ok se llama jenny y jenny dice que si vuelve a doler es porque si bien se trabajó pero no se ha resuelto bien podemos partir de ahí uniendo las puntitas de lo que jenny plantea con lo que vos planteaste querés después de la pausa y nos hace saber adriana desde monterrey que está en la audiencia en este momento saludos también estamos por todas partes que bonito todos lados qué lindo acá me quedo entonces volvemos a retomar el contacto con virginia gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de buenos aires hoy hablando de emociones que vuelven a aflorar y que creíamos superadas no aquí estamos y tomaría entonces estas dos puntas no que no se ha resuelto y la madurez tomaría estas dos puntas de resuelto además de que contiene la noción de soltar o sea que resuelto resolver algo tiene como raíz etimológica detrás la noción de disolver sol la disolver disolver es resolver disolver es convertir fíjate la palabra solución solucionar un problema qué significa solucionar un problema uno se imaginaría que es como la matemática 23 más 7 30 no la solución a un problema psicológico es que eso está fijar en este sentido la metáfora sería tenés que poner los pies en una solución de agua y sal una solución de agua y sal gruesa qué significa que en una cantidad de agua en un balde pones un puñado de sal gruesa existe una solución salina donde poner el pie que a lo mejor está hinchado o que tiene una pequeña infección esa es una solución esto significa que la sal queda no desaparece pero queda disuelta en algo más grande entonces eso que nos duele por ejemplo la pérdida de un ser querido en la evolución de un duelo duele en alguna parte y si hay una fecha por ejemplo de aniversario si hay un hecho determinado que acontece nos vuelve a doler pero no nos no nos derriba porque eso está disuelto en una vida más grande entonces la pregunta de por qué vuelve a doler hay veces en que es yo me acordaba pensando en la pregunta de hoy y charlando con mi tía milcha a la que adoro y está por ahí seguramente escuchando una vez yendo con mi hermanito o sea tu señor esposo en bicicleta me acuerdo que mi hermano es cuatro años y medio mayor y tenía que cuidar de mí lo cual no era era más o menos fácil pero yo era saltarín andaba por acá por allá entonces íbamos en la bicicleta y yo iba atrás agarrada a su cintura y él conduciendo y yo posiblemente tendría cuatro años calculo y metí el talón en la rueda con lo cual parte de mi talón se hizo pedazo no sé o por lo menos para mi percepción me lastimé seriamente estábamos a dos cuadras de la tía milcha y la tía milcha como tanta otras veces salvó las papas que quemaban me vendó me limpió me consoló una de las tantas cosas que le debo que te debo tía ese talón por supuesto se reparó y evidentemente no fue grave no hubo que coser ni nada como otras heridas que si me hice luego pero es el día de hoy que si yo me golpeo ese talón me no sólo me duele viene el momento de la bicicleta y tengo 58 años 54 años han pasado pero ese talón quedó sentido me acuerdo de ella no pero que si algo toca y vuelve a doler porque hay alguna marca hay alguna huella neurológica inclusive nuestros yo aspiro a que mis dolores emocionales tengan por lo menos ese nivel de solución hay cosas que realmente ya no duelen más ni siquiera si me pellizcan o sea que hasta me puede producir irracia algo que me dolió tanto en otra época uno murió por alguien y si alguien ahora la verdad mejor lejos que cerca crudiablo como se dice acá en el campo no mejor lejos que cerca entonces hay cosas que dolieron y que ahora realmente no son totalmente indiferentes y hay otras que calaron hondo entonces si algo de la vida las toca duelen entonces puede ser que algunas cosas que le pasen a odili o a jenny o a otras personas tengan que ver con que hay algo que no sólo no se terminó de disolver sino que quizás quede como una cicatriz de eso porque ha habido dolores muy profundos y no nos desesperemos de eso de que todavía a veces si nos golpeamos duele o si llega el aniversario de duele extrañamos o sufrimos o nos enojamos en el aniversario de casado con un ex que resultó espantoso y nos vuelve a doler y nos vuelve a enojar somos humanitos vamos en proceso y los aniversarios a veces muestran mi impresión es esta papá que como sabes trabajaba en fábricas como metalúrgico hay veces en que el mameluco que es la ropa que por lo menos así se llamaba la ropa overall o mameluco era es la ropa del obrero entonces mamá la lavaba con el jabón que había en aquella época y a veces había que darle otra lavada y otra enjuagada entonces mi impresión como terapeuta y como paciente es que hay temas que uno trabaja como paciente o con el con el paciente como terapeuta y parece que se llegó al punto posible pero de pronto la vida toca ahí y se ve que hace falta otra lavadita y otra enjuagada sale nueva información entonces lo llevamos y avanzamos un poco más en eso y se va disolviendo un poco más es una o sea que vamos resolviendo como dice jenny o sea disolviendo haciendo que imagínate que ese agua de sal la echáramos ahora a una piscina entonces si la piscina fuera pequeña como para niños quizá el agua quedaría saladita todavía pero si la piscina ya es grande más grande ya ni eso o sea que el agua desapareció no pero está en tan poca proporción en algo que ha crecido tanto que ya no está ese sabor tan tremendo y tan fuerte que lastimaba la lengua entonces esa solución se va dando por etapas y hay veces en que requiere varias enjuagadas entonces la vida toca y vuelve a aparecer y ahora de ahí saltaría y ahí quiero decir algo que me parece relevante decirlo para algunas personas quizás en particular que es esto de la madurez con lo que vos empezaste hay una hay dos tipos de madureces o de madurez una es madurar psicológicamente es decir que qué es la madurez psicológica que uno va pudiendo o sea tomemos lo simple cuando uno es pequeñito yo recuerdo no sé haber perdido o haberme olvidado me acuerdo de un vasito de pepe de grillo que había encontrado en la ribera del río y lo perdí en la casa de mi tía gracia y todavía me acuerdo de ese vasito color anaranjado que yo había encontrado y yo lloré porque lo perdí y llora bueno hay un momento donde el niño no se desespera tanto por ese tipo de cosas empezamos a sufrir por otras y sufrimos por las del adolescente y esas cosas luego ya si la persona madura no está tan inestable emocionalmente como un adolescente que es normal que esté inestable ahora si alguien tiene 35 años 40 años 45 años y tiene la inestabilidad de un adolescente es porque va a necesitar terapia para poder madurar psicológicamente y así en cada edad vemos personas mayores que no pueden madurar hacia una vejez preciosa porque están rellenándose lo que venga para sostener la juventud una juventud que vuelve a esa persona un mayor patético porque bueno por la ropa que viste por todo lo que se ha puesto en la cara en los pelos aquí y allá se ha faltado el respeto a sí misma y se ha quedado con una madurez que no es la que hubiera sido la la que le haría feliz si se mirara al espejo tal cual es prolijo hermoso bello como se ve bella mi mamá coso 89 y cero botox por ejemplo no cero cirugía o lo que fuere va viendo una madurez que hace que uno disfrute de quién es a medida que la vida va pasando eso es una madurez psicológica y hay una madurez psico espiritual que permite también que uno ya no todo el mundo accede a ella que es una visión panorámica del sentido de la vida del sentido ético de la belleza de lo que importa del sentido espiritual de comunicarnos de esencia esencia con otros seres humanos con los animales con la naturaleza eso es psico espiritual hablábamos de la gratitud anoche veía el documental sobre brother david que pueden encontrar material en en el sitio web de vivir agradecidos ahí vemos un hombre el hermano david una persona que ha madurado hacia hacia la hacia lo psico espiritual ha florecido psicológicamente pero también en cuanto al sentido de la vida se puede ir de esta vida hecho y así personas que no están en un área monacal como el silo está pueden florecer en valores y en el sentido grande de la vida de la familia humana de ser solidarios de ser agradecidos entonces hay como algo por eso digo psico espiritual de ir yendo con el tiempo en esa persona sucedería lo que vos al principio decía si me parece que es lo que es posible que le pase a odili imaginemos esto como si fuera una vez me trajo un alumno un resorte de camión imaginen un resorte como de colchón de los viejos colchones bueno este colchón que tengo tiene resorte son más modernos o sea que es un metal que da vuelta sobre sí mismo siempre con el mismo diámetro cada círculo pero el este este alumno que era mecánico y hacía cosas raras máquinas con sus con las piezas que iba encontrando trajo un resorte de camión que tenía qué sé yo 20 centímetros de diámetro y unos dos centímetros de grosor entonces era muy visible por todos precioso resorte imaginen por favor ese resorte e imaginen que uno que yo parará una regla de escuela color roja de plástico o de otro material más nobre una maderita roja una regla bien derechita la pongo vertical la regla de esta escolar es mi problema mi problema en cada vuelta nosotros somos como si fuéramos una se dice a veces mariquita o vaquita de san antonio ese hermoso insecto cuyas alitas plegadas son rojas con manchitas negras que las hemos pintado de niños no y imaginemos que el insectito va subiendo sin darse cuenta de que no es línea recta que va en espiral si el insectito pudiera tener conciencia vería todo lo que ha subido y vería desde sus pequeños ojos mucho más del paisaje arriba que abajo vería en perspectiva sería como para nosotros subir una montaña que tuviese un camino también en espiral entonces cada vez que suba se va a encontrar una nueva vuelta con esa cosa roja la cosa roja es lo que me duele entonces en cada nivel de evolución psicoespiritual que uno tiene vuelve a aparecer un viejo dolor que puede ser de un orden de un trauma como pueden ser cosas que nos han faltado traumas de omisión cosas que hemos anhelado y no teníamos y vuelve a aparecer este dolor esta falta que es porque papá no fue cariñoso conmigo porque no llegué a tener para alguien hijos para alguien pareja para alguien la felicidad que hoy querría o lo que fuere o cierto nivel de reconciliación con la vida porque vuelvo a sentir resentimiento ante esto y yo diría allí lo siguiente nuestro inconsciente para esta psicología transpersonal tomando los modelos de oriente tiene inteligencia propia lo más inteligente que tenemos está en nuestro inconsciente no es el intelecto está debajo de todos los traumas nacimos con una inteligencia prodigiosa que es del orden de lo emocional e intuitivo que a veces inspira el intelecto también como para hacer una obra de arte una canción o solucionar un tema empresarial el inconsciente sabe y ese inconsciente sabe y acá por favor prestar atención todos porque quiero decir algo de índole social sabe cuando estamos con posibilidad de darle otra vuelta más de elaboración a algo que en la vuelta anterior pudimos llegar hasta ahí abrimos un dolor muy profundo una orfandad cualquier tipo de situación dolorosa y parece que la resolvimos parece que se disolvió pero la el bichito siguió caminando y creció en conciencia entonces de pronto el inconsciente genera una pesadilla a mí me ha pasado la semana pasada y ayer tuve terapia llevé las pesadillas mi colección tres sueños concretos pero puede ser otra cosa que no sea una pesadilla recuerdos que aparecen en el día reacciones que uno tiene y uno va a su terapeuta y dice sabes que me pasó esto y qué es lo que pasa allí pasa que el inconsciente sabe que ahora tenés con qué afrontar esto supongamos alguna vez hemos hablado de esto una mamá de tres niños que queda viuda de pronto queda viuda y tiene que criar a los niños y tiene que llevar adelante la casa y tiene a uno de los papás enfermos y tiene que salir a trabajar y ganarse la vida y le duele que como que le duele amaba a ese hombre amaba a ese hombre además tiene su propio duelo pero ahora no hay tiempo de llorar llorar en la noche si no la escuchan pero ahora hay que salir adelante entonces mucho después puede elaborar ese duelo y de pronto sale por una película que vio sale porque alguien se separó o porque otra persona enviudó o porque los hijos se fueron de casa y tiene un desconsuelo brutal es que los hijos se fueron de casa no es que quedó un duelo congelado y ahora sí tu inconsciente sabe que podés poner esto bajo tus ojos y miremoslo juntos porque tenés la fortaleza psíquica y espiritual para diluir esto un poco más y qué es lo que quiero subrayar yo de esto primero que ese dolor reaparezca es un logro de la madurez y no un fracaso es un logro del y yo me sospecho que es eso lo que te pasa por lo poquito que sé de vos que estás ahora en condiciones de madurez de darle otra vuelta darle otra enjuagada pero porque no porque quedó sucio eso sino porque ahora estás en condiciones tenés los brazos fuertes para fregar mejor eso tu inconsciente lo trajo a la vista y el cartel luminoso que quiero poner para redondear esto es que cuando la persona que no es el caso de odily estoy segura cuando una persona consume sustancias llamarle porro llamarle alcohol llamarle plantas sagradas y qué sé yo llamarle cocaína éxtasis lo que sea puede ser como darle alcohol a un niño de cinco años y por un lado el cerebro siempre se ve perturbado aunque sea con el porro o sea que hasta en la serie merlí vemos como un chico se psicotiza fumando porro o sea que no desmerezcamos no es un ninguna droga blanda la marihuana y no es por puritanismo esto es ciencia o sea que cuando uno consume una sustancia las sustancias dejan abolida dan de baja la capacidad de vigilancia del inconsciente el inconsciente sabe administrar cuándo y qué cantidad de trauma yo puedo asumir que salga cuando nosotros consumimos una sustancia e inclusive algunos terapeutas llevan y otros no terapeutas pero más grave el terapeuta que vamos a dar ayahuasca o vamos a dar plantas sagradas y de pronto sale un trauma que la persona luego no está en condiciones de volver a meter adentro de la valija porque es como si hubiera un guardia frente a un testigo protegido y durmieron al guardia y entraron ladrones y se llevaron cosas que no se tenían que llevar y se llevaron al testigo o sea es un desastre las sustancias siempre hacen mal siempre hacen mal el trabajo confiable es el que hace el inconsciente poquito a poquito porque va ir regulando qué trauma sacar cuánto y qué recursos sacar de adentro entonces cuando digo sustancias estoy hablando de automedicación no estoy hablando de una sustancia que de un psiquiatra porque si el psiquiatra es bueno hace falta esa medicación punto esto es así y puedo hablar otro día de eso pero yo he trabajado en colaboración con psiquiatras y tiene que ser un buen psiquiatra eso es medicación pero las sustancias son automedicación o drogas de cualquier tipo naturales entre comillas o de síntesis pueden producir un estrago en la emergencia en el emerger de dolores que uno no está en condiciones de elaborar si acontecen en cambio porque estamos en un proceso ahí es como que si uno no está en terapia está bueno llevarlo porque sean si apareció es porque puedo tener la madurez de volver a trabajar eso y que se disuelva se disuelva como la sal en un agua de una piscina muy grande y ya deje de doler o duela cada vez menos y seamos con eso por el contrario en vez de más dolorosos cada vez más sabios más libres más alegres bien virginia me parece que este tema va a dar para mucho más porque acá se prende sergio desde santa fe y hace este planteo dice para virginia esas emociones que reaparecen están arraigadas se pueden encontrar en la memoria celular porque en ese caso no existen muchos terapeutas que trabajen con ese tipo de terapias puedo responder cortito como para redondear y después lo abrimos otro día sí como no me encanta que estén del otro lado escuchando en vivo gracias sergio en verdad todo todo buen terapeuta cualquiera sea su formación lo que hace es trabajar con la memoria celular con las sustancias del sistema nervioso central o sea cuando entramos a terapia el terapeuta con cualquier procedimiento que trabaje si es buen terapeuta cuando el paciente sale ha modificado el cerebro de su paciente ha modificado la química del cerebro y ha modificado las sustancias que circulan por todo el sistema nervioso central ha retejido el cerebro aunque trabaje inclusive con una terapia antigua como el psicoanálisis si el terapeuta es bueno quizás hasta ser un psicoanalista totalmente muy poco ortodoxo o sea que no nos imaginemos que terapeutas que terapéuticas que tienen la palabra memoria celular o decodificación o lo que sea sólo ellas trabajan sobre trauma de esa manera un terapeuta modifica el cerebro del paciente trabaje con visualización trabaje con hipnosis clínica trabaje con la palabra trabaje con los sueños trabaje con lo que trabaje con visualizaciones el terapeuta si utiliza bien distintas herramientas va a dejar el cerebro diferente y en relación a lo que hace a estos traumas a lo que odili pregunta redondeando los neurocientíficos que verifican qué pasa con el cerebro cuando un terapeuta trabaja sobre él o sea esto que digo no es una opinión es una conclusión de las neurociencias observan que la mayoría de nosotros trabaja con alguna cosa que se puede editar un word por ejemplo un mail que uno guarda inclusive una carta escrita a mano que uno dice no la voy a mandar todavía voy a volverla a leer y uno la edita pero o sea que la tacha algo agrega saca y luego la pasa en limpio en word que es un sistema operativo que permita sacar algo que escribimos cambiarlo y volverlo a guardar una vez que uno guardó un archivo ya nunca más es el que era antes de ser guardado supongamos que puse todos los títulos en mayúsculas y los pinté de verde cuando lo vuelva a abrir todos los títulos van a estar en mayúsculas pintados de verde no es tan como estaba antes de que yo hiciera eso lo que las neurociencias nos dicen es que la historia nuestra cada vez que la sacamos y la trabajamos al volverla a guardar antes de salir de sesión ya nunca más es la misma eso significa que quedaron las conexiones cerebrales de un modo distinto que cuando entramos en sesión y si entre sesión y sesión trabajamos mucho más eficaz porque ese archivo en cada vez que lo guardamos queda de un modo totalmente editado editado es cambiado transformado a veces para siempre diría que para siempre entonces aprendemos a editarlo por nosotros mismos y nuestro terapeuta nos ayuda a editarlo mejor y mejor y mejor hasta que decimos listo este archivo quedó bien pasa el que sigue y pasan otras cosas para trabajar pero es una buena pregunta y bueno esta es mi respuesta de lo que aprendí de quienes me enseñaron y entre ellos están mis propios pacientes claro que sí y mis terapeuta gracias rosita gracias a todos los que han preguntado hoy que se ve que movió mucho gracias o dili porque dio pie tu pregunta a tanto a tanto tema la verdad que sí así que aquel que quiera sumarse con alguna inquietud podrá comunicarse con la línea que utilizamos no es cierto para recibir mensajes que es el más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 perfecto pueden buscarnos en la me pueden buscar en las redes sociales cada 15 días doy conferencia videoconferencias últimamente así que van a encontrar las que ya di en el canal de youtube del centro transpersonal de buenos aires más todas estas columnas que hemos hecho en tantos años con rosita así que bueno montón de columnas en el canal de youtube del centro transpersonal de buenos aires y también videoconferencias que están también en ese canal sobre todo lo que está haciendo este momento tan revolucionario este 2020 que nos ayuda a mirar todo lo que nos duele y nos da la posibilidad de editarnos a nosotros mismos editarnos con d de dedo no evitarnos con be corta bien evitarse a sí mismo nunca es buen negocio así que bueno a editarse a editarse es una gran oportunidad acá y si nos recordó cómo se llama el planeta del principito asteroide b 612 exactamente ese asteroide el que no haya leído el principito por favor no se lo pierda bellísimo pero vuelva a leer que lo vuelva a leer porque con la madurez de ahora y es más los que les guste el eneagrama busquen cada eneatipo en el principito y después me cuentan bien un beso muy grande para todos jessy gracias gracias rosita siempre nuestros escuchantes y mi hermanito mario luis gabo el que se hace la edición de sonido impecable para poder subir la la columna soundcloud y a youtube un beso enorme un besito hasta la próxima muchas gracias virginia virginia gabo licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires atendiendo hoy una inquietud que nos envió desde costa rica o dili cuando afloran emociones de situaciones que ya teníamos superadas las que nos envió en un beso 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 en un beso